¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de Team8 Y bueno chicos, hoy vamos a hablar de las preguntas más frecuentes que nosotros nos hacemos a la hora de jugar partidas clasificatorias Así que sin más, ¡comenzamos! ¡Vamos! Muy poca gente sabe que hay un apartado en el foro de Riot Games en el que un usuario de Riot, bueno un trabajador de Riot Responde este tipo de preguntas, ¿vale? ¿Qué pasa con mis PL si pierdo la fase de promoción? Bueno, muchísimas preguntas que os aparecen en ese artículo, ¿vale? Yo lo que he hecho ha sido resumirlas un poquillo, las sinteticé a más no poder, ¿vale? Y os voy a traer las preguntas más interesantes y sobre todo las más frecuentes Os voy a dejar el artículo en la descripción por si queréis ver con más calma las preguntas enteras, ¿vale? Os lo voy a dejar en la descripción, pero yo ya os digo, os lo voy a traer más o menos resumido Pero bastante claro, ¿vale? Creo que lo he sintetizado bastante bien Así que sin más, vamos a comenzar Primera pregunta, ¿qué determina cuántos puntos de liga obtengo al ganar una partida clasificatoria? Estaros bien atentos porque no voy a dejar imagen en la descripción ni nada, ¿vale? Esto va a ser solo escuchando mi bonita voz Vale, ¿qué determina cuántos puntos de liga obtengo al ganar una partida clasificatoria? Esto va a depender de nuestro elo que tengamos, ¿vale? Esto no depende ni de si estamos jugando DOQ, si estamos jugando contra, yo qué sé, contra un campeón, contra otro, no Esto va a depender de la dificultad de la partida Como digo, va en torno al elo que tengamos El elo es un valor oculto que nos designa una liga a la que tenemos que pertenecer, ¿vale? Este elo, bueno, este valor va cambiando a medida que subimos de división o bajamos, ¿vale? El elo no se puede saber, pero sí que hay una página que se llama Lolkin Os la voy a dejar en la descripción Que, bueno, ellos tienen su manera particular de calcular el elo Lo hacen con Lolkin Score Pero bueno, que prácticamente es el elo exacto Un elo muy, muy aproximado del que tengamos Os voy a poner un ejemplo para el tema de cuántos puntos voy a ganar Vale, imaginaros que están los dos equipos, ¿no? 5 contra 5, partida clasificatoria y yo voy en solo Q o DOQ o lo que sea Imaginaros que yo soy Oro 5 Estoy jugando contra un equipo que tiene un plata 2, un plata 3, otro plata 3 Y dos platas 4, ¿vale? Yo, mi elo que voy a tener, por ejemplo, siendo Oro 5 Va a ser 1500 puntos de elo Está más o menos por ahí, 1400, 1500 El elo en Oro 5 Porque yo soy Oro 5, ¿vale? Por eso os lo digo Y estoy jugando contra un plata 2, ¿vale? Ese plata 2 o plata 3 tendrá 1200 puntos de elo ¿Qué pasará? Bueno, yo como estoy jugando contra un enemigo que tiene menos elo que yo Voy a ganar también menos puntos Pero imaginaros que ellos me ganan a mí, ¿vale? Ellos como están jugando contra un enemigo que a priori tiene más nivel que él, ¿vale? Tiene más elo Van a ganar más puntos Esto depende solamente y... Bueno, exclusivamente del elo El elo nosotros lo podemos ganar o lo podemos perder En bronze 1 por ahí creo que son 900 puntos de elo Y en challenger son 4000, ¿vale? Esto va creciendo y disminuendo A medida que nosotros jugamos rankings Que las ganamos, que las perdemos Y este sería el elo, ¿vale? Esta pregunta creo que queda bastante resuelta Y vamos a la siguiente, ¿vale? ¿Qué pasa con mis PL? Vale, PL son los puntos Si pierdo en la fase de promoción, ¿vale? Esta pregunta también es muy interesante Porque la gente no sabe Porque aparece con 90 puntos Y juega la promoción Y a la siguiente Si la vuelve a perder Empieza con 78, por ejemplo, ¿vale? Vale, la cantidad de PL Que se deducieron Por decirlo de algún modo De vuestros 100 Es igual a la pérdida neta de PL En las partidas de promoción, ¿vale? Esto lo que nos quiere decir es Imaginaros que nosotros perdimos Estamos para subir De una liga a otra Bueno, de una liga a otra no De una... Sí, de una liga a otra No de una división a otra Porque de una división a otra Son 5 partidas De una liga a otra Son 3 partidas Imaginaros que nosotros Perdemos 2 y ganamos 1 Pues la media Entre los puntos que perdamos En esas 2 partidas Que sería como calcular El PL normal Imagínate que nosotros Perdemos en una partida Sin estar en promo 18 puntos, ¿vale? Pues eso Se hará la media De esas 2 partidas perdidas Y perderíamos Por ejemplo En una partida Que perdimos de promoción Perderíamos normal 16 puntos Y la otra Perderíamos 18, ¿vale? Pues entonces Lo que nos van a descontar Serán 17 puntos Esto también hay que decir Que ha cambiado, ¿vale? En esta Season 6 Si nosotros jugamos promo La perdemos Y volvemos a entrar en promo Ya entraremos Con una ganada Así que esto está genial Porque solo tendremos Que ganar otra más Y en el caso De que sea Para pasar división A división Solo tenemos que ganar Dos más Está bastante guay esto Porque la verdad Costaba bastante salir De los pozos esos que hay Pero bueno Espero que haya quedado Bastante resuelta Esta pregunta Y vamos a pasar A la siguiente, ¿vale? Vamos a hablar Del tema del MMR Lo primero ¿Qué es el MMR? Bueno, el MMR Significa nivel de emparejamiento En inglés, ¿vale? No hay más Después Solo me enfrentaré A ponentes A oponentes De mi liga Bueno, las ligas No van a afectar El emparejamiento Competiréis contra Adversarios de distinta valía ¿Vale? Cuya habilidad se representa Mediante el indicador ocultado ¿Vale? El elo La liga en la que juguéis Indica vuestros progresos Con respeto A un grupo de oponentes De habilidad Habilidad similar Esto lo que nos quiere decir Es que Vais a enfrentaros Contra oponentes Que tengan Un elo Muy parecido al tuyo Vais a jugar Contra gente Que tenga O 50 más de elo O 100 150 Pero no más Esto no tiene que ver Para nada Con el tema de liga Si vosotros sois plata 3 No vais a jugar siempre Contra plata 3 ¿Vale? Vais a jugar también Contra algún plata 1 Algún plata 4 Algún plata 2 Etcétera ¿Vale? Espero que haya quedado Resulta esta pregunta Porque mucha gente Se piensa que solo vamos a jugar Contra gente Que sea de nuestra De nuestra liga De una liga fija Después Para la siguiente ¿Cómo interactúa Mi nivel de emparejamiento Con el sistema De ligas? Otra pregunta Interesantísima ¿Vale? Una vez que habéis disputado Las partidas de aptitud Se utiliza vuestro nivel De emparejamiento Para asignaros A un nivel Y a una división Esto lo que nos quiere decir Es que una vez Que hayamos pasado Las 10 ranques Según el nivel Que hubiésemos Bueno Que tuviésemos En esas partidas De restablecimiento De colocación De liga Nos van a colocar En una división O en otra Generalmente suelen ser Divisiones bajas Aunque ganes Por ejemplo 7 partidas 8 Nos van a meter En plata 3 Plata 2 Por ahí Yo cuando empecé Bueno Cuando yo subí A nivel 30 ¿Vale? Y jugué mis 10 partidas Gané 6 O por ahí Y me metieron En plata abajo Me metieron En plata 5 O así Después bajé Y tuve que subir Pero bueno Eso ya os lo contaré En otro vídeo La odisea De la Season 5 Pero bueno Bueno Y después Nuestro nivel De emparejamiento Irá subiendo Bajando En función De las partidas Que ganemos ¿Vale? Es lo que decíamos Antes Acerca del sistema De ligas El valor De nivel De emparejamiento Es invisible Y se utiliza Para buscar Los rivales Para las partidas Esto Tiene que ver Con el MMR Y con el ELO A la vez Es prácticamente Lo mismo Por no decir Lo mismo Es el nivel De emparejamiento Pero bueno Espero que haya quedado Resuelta esta pregunta Y vamos A la siguiente Ahora vamos a hablar Del Duo Q O cola por parejas ¿Cómo se realiza El emparejamiento De la cola por parejas? ¿Vale? El emparejamiento Depende de nuestro promedio De nivel de emparejamiento ¿Vale? La fase de selección De campeones Si alguno de los jugadores Tiene la opción De elegir primero Se le nombrará Capitán Y el otro miembro De la pareja Obtendrá la posición Que recibió el capitán Al principio de la partida Esto lo que nos quiere decir Es que si nosotros Vamos a jugar Duo Q Y nosotros Por ejemplo Yo invito a un amigo mío A esa clasificatoria Pues yo tendré Muchas posibilidades De ser el que Empiece baneando Y bueno Teniendo el first pick Esto creo que ha quedado Bastante claro Y después Para el otro miembro Se va La posición Que va a recibir El otro miembro Va a ser La que recibiría El capitán Al principio de la partida El capitán sería Nuestro amigo principal Que como estar en Duo Q Va a banear primero Espero que haya quedado Bien claro Esta pregunta Y vamos A por la siguiente Que es muy 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 interesante ¿Cuál es la penalización Por evitar una cola En clasificatoria? Esto mucha gente No lo sabe Y está genial Está genial saberlo Cola para clasificatoria En solitario Si nosotros evitamos La cola Es decir Que nos salimos Vamos a perder 3 PL Y 6 minutos De penalización Si nosotros Evitamos otra vez La cola Dos veces O más Esto quiere decir Que si nosotros Nos salimos ¿Vale? De la cola Otra vez Nos va a suponer 30 minutos De penalización En la cola Y 10 PL Evitar la cola Una vez Compensa Imaginaos que nosotros Tenemos un equipo De un Timo Un Belkoth Bueno Jugamos sin AD Carry Jugamos con doble jungla Etcétera Nos compensa Nos compensa más Perder 3 PL A perder El elo Porque esa partida Va a estar Prácticamente Bueno Al 100% Perdida Porque son unos Trolles Bueno Etcétera Nos compensa Si nosotros Lo hacemos otra vez Ya no nos compensa Para nada ¿Vale? Serán 30 minutos Sin poder jugar En cola Y vamos a perder 10 PL Bueno Aquí ya hay que Definir Los Bueno Los valores Que tengamos Cada uno Me refiero Si nosotros Preferimos Esperar 30 minutos Y perder 10 PL A perder 20 de elo ¿Vale? Pues lo hacemos Y si no No Esto hay que decir Que creo que es Cada 24 horas Quiero decir Si nosotros Por ejemplo Un martes Empezamos solo Q 6 de la tarde Dolleamos A las 6 y media Y después Volvemos a dollear A las 8 Esto se nos va a restablecer Para el miércoles Es decir Que el miércoles Podríamos dollear Otra vez Y tener 6 minutos De penalización Y solo 3 PL Esto quiere decir Que no vamos a tener El castigo O el baneo Largo Después ¿Qué va a pasar Si evitamos la cola En clasificatoria Por equipos? ¿Vale? Evitar la cola Una vez Nos va a suponer Un minuto De penalización Y 10 PL Para el equipo Bueno Para el equipo Sabes que se Se gana Muchos PLs más Y también se pierden Muchos PLs Por ejemplo Nosotros Si en una partida normal De solo Q y 2Q Ganamos 20 PL O así En 20-15 En ranked team Vamos a ganar 30 ¿Vale? Por ahí más o menos 30-28 Y también vamos a perder Por ahí un valor similar Y después Si la evitamos Otra vez Aunque solo sea Uno del equipo Nos va a suponer Una hora de penalización ¿Vale? Y 10 PL Esto fastidia bastante Sobre todo Para todo el equipo Si quieren jugar Ahí tú les vas a trolear No, no hagáis eso Por favor ¿Eh? Vale Después También hay que decir Que si estamos en fase de promoción Evitar la cola Cuenta como una derrota Cuando digo evitar la cola Es salirnos O no piquear Etcétera ¿Vale? Cuenta como una derrota Esto está Es que Es bastante complicado Imaginaros que Si nos toca un equipo troll Dolleamos Pues Perdemos la partida Pero es que Solo nos queda una Buah Está bastante mal Hecho esto La verdad A ver si lo cambian Porque Fastidia un poquito Bastante Pero bueno Hasta aquí sería La penalización Para evitar Cuantos puntos nos quitarán Y cuanto tiempo Después Vamos a hablar De como funciona La protección La protección Es que Cuando nosotros Acabamos de descender A una liga Vamos a contar Con una protección De partidas Frente al descenso ¿Vale? Cuando nosotros Sumamos de división Vamos Por ejemplo De plata 4 A plata 3 Vamos a tener 3 partidas Con 0 puntos De seguridad Es decir Que si nosotros Perdemos 3 partidas Seguidas No nos van a bajar A partir de la cuarta Si que nos bajan ¿Vale? Y después En caso de Subir de división De por ejemplo De plata oro Vamos a contar Con 10 partidas ¿Vale? Esto está genial Sobre todo Para los que suben De bronce Que están ahí En el pozo De bronce 1 Para plata Y después Llegan a plata Imaginaros Que jugáis Dos partidas Y os bajan otra vez A bronce Y estáis ahí Medio año Para subir No Esto está bastante bien Tenemos 10 partidas De seguridad Para tomárnoslo Con calma Para intentar ganar Y una vez que ganemos Una partida Pues esto ya Se nos eliminará Obviamente El protocolo de seguridad Por así llamarlo Después Si nosotros somos maestro No creo que haya Muchos suscriptores míos En maestro ¿Vale? O que estén viendo Este vídeo Muchos maestros La protección En vez de 10 partidas Será de 3 Pero esto bueno No creo que Importe mucho ¿Vale? Después La fase de promoción También aspira ¿Vale? Menos en plata y oro Bueno En bronce No porque no puedes subir ¿Vale? Me refiero No puedes subir No puedes bajar Mejor dicho La fase de promoción Aspira Esto es lo que Lo que quiero decir Es que si por ejemplo Nosotros somos platino Y subimos a diamante Y dices Buah Estoy en la promoción Pero no la quiero jugar Si pasan 28 días La fase de promoción Se va a cancelar Es decir Que a partir de ahí Nosotros vamos a perder PL Esto ya lo miraremos Ahora mismo Pero nosotros Si estamos 28 días Sin jugar En esa fase de promoción La fase de promoción Se cancelará Y ya no podremos subir Así que por favor Estad atentos Un poquillo Con eso Lo que yo os decía antes ¿Cómo funciona la pérdida de PL? Esto es muy importante En bronce Plata Y oro no va a pasar Así que si vosotros Seis plata Bronce y oro No sigáis viendo Este vídeo Porque no tenemos Nada más Que contar ¿Cómo vamos a perder PL? Vale En platino y diamante Tras 28 días De inactividad En una cola específica Ocurrirán Un par de cosas En primer lugar Dejaré de aparecer En la clasificación De la liga Nosotros cuando vamos A nuestro perfil Y vamos a ligas Nos aparecen ahí 100 personas Creo que son Que están en la misma liga Que nosotros Con los puntos Etcétera Es decir que nosotros Dejaremos de aparecer ahí Por inactividad Además Según el nivel En el que estéis Podríamos perder PL Esto está Bastante Bastante Bueno Está bastante bien Para que la gente No deje de jugar En su main account Para yo que sé Soy diamante Pero no quiero seguir jugando Para quedar ahí En diamante Porque si no Sé que voy a bajar Vale no Aquí hay que jugar Si o si Aquí hay que tenerlos Por cada 7 días Que pasen A partir de entonces Sin que hoy jueguéis Una partida En esa cola Perderéis Más PL ¿Cómo se va a perder PL? Bueno Si nosotros estamos 28 días Sin jugar La pérdida de PL Va a comenzar Cada 10 días Vamos a perder En platino 35 puntos En diamante 50 Y en maestro Y aspirante 250 Esto es una brutalidad Así que ya sabéis Ese Jugad Todo Todo lo que podáis Todo el tiempo Del mundo Por favor Si no queréis Empezar a perder PL Y estar Estar Dos meses Sin jugar Volver a entrar Y que de repente Estéis en plata 5 Y hubieseis Bueno Y dejasteis La Vuestro Vuestro perfil En diamante 3 Vale Así que por favor Que no haya Ningún susto Ahora vamos a calcular Lo que decíamos antes Los PL Después del descenso Al descender De división O de nivel Nos quedaremos Con 25 O 65 PL En función De nuestro nivel De emperejamiento En el momento del descenso Esto es lo que decíamos antes Lo agrupé mal Vale Lo decíamos antes Según la media De los puntos Que hayamos perdido En las partidas De promoción Esa media Son los puntos Con los que nos vamos a quedar Vale Como mínimo Creo que son 66 Por ahí 65 66 PL Con los que nos podemos quedar Porque si hacemos la media De 25 PL Como máximo Que podemos ganar Pues bueno Si Quedaría por ahí Más o menos Pero bueno Esto ya lo hablamos antes Si queréis Pues paráis el vídeo Y vais para atrás Y después Vamos a hablar Para acabar Como funcionan los descensos Vale Nuestros descensos Se basan en nuestro PL Aunque nuestro nivel De emparejamiento También influye Bastante Sobre estos Si tenemos un nivel De emparejamiento Muy inferior A la media De vuestro nivel O divisiones Actuales Cada vez que perdáis Una partida Con 0 PL Corréis el riesgo De descender Si acabar de descender Contamos con lo de antes Pero Ya os digo Si nosotros Tenemos 5 puntos Perdemos una partida Y nos quedamos en 0 Vale Tener cuidado Tener mucho cuidado Vale Porque esto es Prácticamente aleatorio En las preguntas No nos pone nada Pero a mi me tiene pasado De Tener 5 puntos Pierdo Una partida Acabo en 0 Perder la siguiente Y ya irme para el pozo Otras veces Pierdes otra Y te quedan con 0 Pero ya normalmente A la siguiente Te dan como margen Una o dos partidas Pero a la siguiente Ya Te bajan Y hasta aquí Chicos Ha llegado El vídeo de hoy Las preguntas Más frecuentes Que a mi entender Bueno Es las que Bueno Son las que hacían Más falta Revisar Como siempre Chicos Un like Apoya Muchísimo Si compartís el canal Con vuestros amigos Ya sea en grupos De whatsapp Ya sea por twitter Etc Ayudaréis a crecer A la comunidad Que estamos creando Poquito a poquito Pasito a pasito Y también Os tengo que comentar Que estéis Muy atentos En el canal Estos próximos días Porque tengo Una propuesta Muy muy chula Para vosotros Así que sin más Espero que os haya gustado Chicos Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao 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 Gracias por ver el video.